No he hecho todas las fases, no os he enseñado porque tampoco es bastante básico y obvio, manualidades de primero dgb en mi caso, bueno de octavo dgb, me empiezo a hacer mayor, pero bueno, nada, sencillo, yo ahora voy a hacer el sándwich, 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 cola de madera y encima voy a poner la siguiente lámina para que como mínimo los marcos estos no los tengan, el chico del vídeo, esto tengo que aflojarlo, el chico del vídeo, el que yo me parto, él hace algo más básico supongo, no con esta forma, de esta ala, de este avión, no sé, había pensado también separar estos dos de aquí, pero bueno, ahora ya está hecho, y ahora viéndolo así en vídeo, hubiese estado una buena opción. Bueno, ya más o menos lo tengo acabado, esperemos que seque, esto en teoría son dos días de secado, para que coja bien la curva, la idea es que llegase hasta aquí, para que tener unos 64 centímetros o 60, hasta aquí son 60 centímetros, no sé si se puede observar, puto móvil de los cojones, vale, 30 centímetros, y la ala pues que tenga toda esta zona de aquí y aquí de estos. Según me han comentado, tengo que conseguir un área entre 700 y 1000, para que tenga flotabilidad, o para que sea más fácil de levantarse, es lo que me han comentado, pero bueno, lo haré por 60, 62, por 12 o por 12 y medio o así. ¡Gracias! ¡Gracias!